Estamos de vuelta en Zona Deportiva, momento ahora de presentarles nuestro segmento oficial de Municipal, cortesía de Ban Rural. Y arrancamos con una causa positiva a la cual regularmente se está sumando la entidad Escarlata. Este segmento es patrocinado por Ban Rural, el banco amigo que te ayuda a crecer. Y ahora seguimos acá en nuestro segmento Ban Rural en Zona Deportiva, pero estamos ubicados en el Salón Los Lagos, en el Hotel Camino Real, porque hay una causa importante, que es la carrera de la Caminata Mundial contra el Cáncer de la Mama, que la Eva Cabo Abón acá todos los años, y que esta causa la ha apoyado mucho Municipal, Claudio El Visuris, que es de los jugadores más veteranos en el club, de los más identificados con la causa Escarlata, pues es parte de la misma. Bueno, que Municipal siempre tenga ese lado social muy activo, Manía. Sí, por supuesto. Yo creo que aparte de ser un club deportivo, somos un club social. Siempre nos gusta brindar apoyo, brindar siempre esa mano para poder apoyar a muchísimas causas y una es de ellas, ¿verdad? Hemos estado aquí apoyando la causa durante varios años y este es otro año más que queremos apoyar, queremos invitar a la gente a que se haga presente esta caminata, que esta es una caminata familiar, ¿verdad? Pedro, ¿cuántos años lleva Municipal apoyando esta causa del cáncer contra la mama? Gerardo, ¿qué tal estás? Ya tres años llevamos ya apoyando la causa de la lucha contra el cáncer de mama, muy orgullosos de poder pertenecer a este movimiento que Abón ha estado revolucionando durante los últimos años. Lo decía muy bien Claudio, club social y deportivo, esta es la parte social en donde Municipal es muy activo. Sí, acuérdate que los pilares del club en responsabilidad social han sido erguidos en la lucha contra el cáncer y el apoyo a las niñas de Guatemala, que son el futuro del país. Buenos días a todos, bienvenidos a su Casa Banrural. La verdad que estamos muy contentos, estamos muy emocionados porque faltan escasos días para esa feria máxima del fútbol a nivel mundial, como lo es realmente el Mundial de Fútbol organizado por la FIFA. Estamos muy contentos y emocionados, les dije, porque una vez más, un Mundial más ha llegado ya. Y Banrural conecta esa emoción con todos los guatemaltecos, con los más de 14 millones de guatemaltecos y los 6 millones de clientes que posee Banrural para entrar en esta fiebre del fútbol, pero participar en lo que hoy nosotros denominamos, y que hace 4 años también lo hicimos, el Mundial del Millón Banrural. Para mí es muy emocionante estar el día de hoy acá y también lo considero un privilegio porque considero que no solo es mi casa como Banrural, sino también para las personas que hemos participado en la Fundación Techo. Ha sido muy importante el apoyo de Banrural en los últimos 5 años. El día de hoy arrancamos el quinto año de trabajo juntos y para mí poder estar acá dando estas palabras es un privilegio por eso mismo, porque todos los que hemos pasado por la Fundación o muchos que ya se han ido, recordamos con mucha emoción lo que ha significado el poder trabajar juntos en estos 4 años y sobre todo en el Mundial del Millón de hace 4 años, que fue una experiencia inolvidable y que permitió el trabajo con 213 familias en Zacapa. Fue impresionante, o sea, esta campaña nos marcó mucho, nos trae muy buenos recuerdos y qué mejor que estar hoy en una nueva campaña, en un nuevo Mundial del Millón Banrural. Bueno, pues a partir del 17 de febrero iniciamos una campaña muy especial, estamos muy contentos, emocionados, porque Banrural, como muy amigo del deporte, especialmente el fútbol, entra en la fiebre del Mundial de fútbol. ¿Cómo entramos? Con un objetivo muy especial. Vamos a apoyar una campaña social, una campaña de un techo para mi país, siempre los hemos apoyado y en esta oportunidad lo que vamos a hacer es que abrimos la campaña Mundial del Millón Banrural. ¿En qué consiste esta campaña del Mundial del Millón Banrural? En que todos los guatemaltecos, los 14, los 15 millones de guatemaltecos podrán adquirir una boleta del Mundial del Millón Banrural y podrán escribir ahí su vaticinio sobre el partido de la gran final del Mundial. Si ellos atinan en el marcador durante los 90 minutos y los equipos que van a jugar la final van a tener la oportunidad de ganarse 25 premios de 25 mil quetzales y un solo premio de un millón de quetzales. En toda nuestra red y agencia, las más de 1.040 agencias que tenemos y con 10.000 colaboradores que estamos prestos a apoyarlos para entrar en este esquema de entusiasmo, de alegría, de fiesta del Mundial, del fútbol para que usted logre y gane ese millón de quetzales. Qué interesante. Y ustedes, como lo dijo, porque el año pasado me acuerdo cuando hicimos acá también la nota con un techo por mi país, siempre los han apoyado. Ahora pues aprovechan el fervor del Mundial para que también esta causa tenga mucho más beneficio. Sí, Gerardo. Hace cuatro años hicimos esta campaña también. Fue exitosa y se lograron cualquier cantidad de viviendas para nuestros guatemaltecos que tanto lo necesitan. Y esperamos este año 2014 del Mundial de Brasil que sea, que se duplique, se triplique este éxito que tuvimos hace cuatro años. Estamos en la mejor disposición en Banro Rural siempre, en las causas nobles, en las causas positivas, a la par de los guatemaltecos que lo necesitan. Nos alegramos y felicidades siempre a Banro Rural por estas buenas causas y que a través del fútbol apoyen tanto a la gente. A la orden, qué gusto. Y los invitamos a todos los guatemaltecos para que logremos llegar a la meta con el Mundial del Millón Banro Rural. Muchas gracias. Este segmento fue presentado por Banro Rural, el amigo que te ayuda a crecer.